Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal igual que hemos hecho con el banner de Broly, vamos a hacer con el banner del Gogeta vamos a hablar del Hidden Potential de todos los personajes de ese banner ¿Por qué lo hacemos así? Pues literalmente, siempre y normalmente suelo subir este vídeo después de tirar las multis pero creo que es mejor subirlo antes porque al final cuando saquéis a Gogeta o cuando saquéis algún personaje del propio banner vais a poder mirar directamente ya que ponerle o que no ponerle el Hidden Potential a los personajes así que sin más, vamos a darle caña, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis dejar un pedazo de electroflama, suscribiros al canal y esas cositas el banner es un banner trambólico, ¿vale? Es como buen banner Carnival, pues tiene algunas cositas que están muy bien el Gogeta y tal, bueno en verdad que con este está muy bien y con eso está bastante bien y luego pues hay cositas random con un Krillin y toda esta gente, ¿vale? En plan, es un personaje un poco trambólico, ¿vale? entonces vamos a empezar con el plato fuerte, ¿vale? Para no haceros esperar y que sería el pan a Gogeta estaquea defensa con el ultra super ataque, con el super solamente hace greatly raises, attack y defense o sea que, bueno, se da cositas, no está nada mal es un personaje que guardia durante tres turnos y más uno tal, 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 tira una adicional ataque tira una adicional ataque que es Keller, ¿vale? Ataque efectivo contra todos los tipos es decir, para que os hagáis una idea del por qué esto es así, ¿vale? el crítico es multiplicar tu daño por 2 me lo invento, ¿vale? O por 2,1, creo que es más técnicamente hablando pues el ataque efectivo contra todos los tipos de chavales es multiplicar tu daño por 1.9 por lo tanto, el crítico es completamente inútil en plan de, ganas un poquito de daño, tampoco mucho más obviamente los bosses tienen mucha dama reduction, bla bla bla, pero no renta pero igualmente, el gogueta, en el caso de que alguien quiera meterle critiquín que sepáis que no lo tenéis que hacer porque cuando transformes al gogueta, que lo vas a transformar vas a desear transformarlo, ¿vale? porque personalmente creo que este man es bastante inconsistente pero este man es literalmente dios, ¿vale? pues cada vez que tú esquives su active skill hace que esquives todo se da crítico más 20% y es un crítico más 20% que sirve para toda la pelea por lo tanto, si esquivas 5 ataques, tienes 100% de crítico por lo tanto, chavales, el hidden potential de este personaje es macro fácil esquivar o adicional vosotros elegís yo voy a meterle full adicional full adicional pero en plan, una barbaridad de adicional, ¿vale? porque me molan los personajes con adicionales fin pero, si queréis meterle más esquivar que adicional también está muy bien si queréis meterle igualado que a lo mejor yo me arrepiento de lo que acabo de decir y luego lo igualo un poquito más también está muy bien, ¿vale? porque al final el personaje es físico por lo tanto ya tiene 5 de adicional así que a lo mejor quiero igualarle un poquito ese esquivar pero ya os digo personalmente me gustan los personajes full daño, full macacónicos antes que hoy vamos a esquivar me los disfruto menos, la verdad pero que sepáis que no está mal con este personaje full esquivar o full adicional pero sobre todo lo que sobra el 100% es el crítico cero crítico a este personaje cero, 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 cero ¿vale? vamos a por el siguiente que es este Trunks, ¿vale? este Trunks es una troleada, gente este Trunks es un poco troleada la verdad es que es un personaje muy inconsistente, tío muy inconsistente por cada superataque que tira se da un tanqueo de un 10% hasta un máximo de 30% entonces en tu cabeza dices ah, vale, le tendré que poner adicional pues es que yo es que lo tengo con adicionales, tío y no me tira los 3 superataques casi nunca y cuando me los tira son insuficientes para tanquear pero claro pega muchísimo daño a mí personalmente me gusta mucho el daño que tiene este personaje y obviamente cuando está en modo stand-by lo quieres hacer full crítico ¿vale? porque al final el personaje pega también bastante, bastante entonces yo lo tengo para que os hagáis una idea no lo tengo con esquivar la verdad y creo que al esquivar le vendría algo bien porque al final es un personaje insisto inconsistente mira, para que os hagáis una idea lo tengo con 20 de adicional 9 de crítico y 3 de esquivar que me imagino que algo cambiaré por aquí más y me parece un personaje inconsistente bastante inconsistente entonces aquí lo dejo un poquito a vuestro merced pero creo que le renta bien tanto el adicional como el crítico como también el esquivar pero claro es que el personaje no tiene tiene un adicional ataque que tiene 50% de ser superataque si está el segundo o el tercer atacante tiene un adicional superataque a partir del quinto turno es que todo tarde todo literalmente tarde gente todo literalmente tarde este personaje tú lo que quieres es tanquear al principio porque claro estaqueas defensa entonces a ti que este personaje a partir del turno 5 tiene un superataque extra es que te la pela algo raro gente algo bastante bastante raro pero bueno yo lo tengo full adicionales creo que un equal en todo puede venir bastante bastante bien pero es un poquito fraude en algunos eventos os vendrá de lujo en algunos otros no se puede ni siquiera llevar la verdad no se puede ni siquiera llevar claro luego aquí tiene un adicional ataque que tiene 70% de ser superataque pero es que luego en otros tira luego este Gohan gente stackea stackea con el ultra y con el super solamente tira tal plan yo este personaje creo que lo tengo crítico y esquivar si no me equivoco no porque tiene que recibir golpes tiene que recibir golpes os lo voy a enseñar como lo tengo no se si estará bien al final es un personaje que tampoco se utiliza tanto o sea que el Gide Potential da un poquito igual pero mira para que veáis se lo tengo con 6 de adicional 15 de crítico y 5 de esquivar porque 5 de esquivar es un personaje in vale entonces como es un personaje que tirar el superataque adicional no sirve de nada literalmente de nada pues lo tengo puesto full crítico porque así la active skill puede ser crítico en la adicional superataque puede ser crítico y hacer un poquito más de daño y todo este rollo vale pero ya te digo esto es stackeo de defensa 99 turnos bueno infinito y stackeo de ataque con el ultra superataque con el unit superataque si no pues simplemente un stackeo de ataque y de defensa normal y corriente un personaje rarete yo lo he utilizado alguna vez que otra no me desagrada pero entiendo que para los eventos difíciles no quieras a este personaje la verdad luego el metal cooler uff no sé qué decir aquí gente el metal cooler sirve para revivir fin ya está ya está un personaje que tiene que recibir golpes para curarte es un personaje que se cheta por cada golpe recibido entonces ponerle esquivar no sirve de nada pero si te comes un superataque te mueres está guay que te mueras la primera vez porque revives pero que luego te mueras otra vez y ya no sirva de nada es un poco raro yo lo tengo sin esquivar vale entonces las veces que me como un superataque me lo como y muero vale espero que sepáis que bueno yo que sé me gustan los adicionales hace Greyly Lowers Attack que va a venir bastante bastante bien durante este aniversario pero no sé si realmente lo vamos a utilizar en algún evento tocho si podemos anular los superataques porque son de puño y tal y regeneramos el brazo está muy bien Álvaro muchísimas gracias por la suscripción pero si no es un personaje muy 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 raro la verdad su eza su eza está muy lejos si no queréis darle hidden potential porque no lo vais a utilizar o hasta el día que lo vayáis a utilizar creo que es la mejor decisión de todas luego el Broly que este man va a tener eza gente es un personaje que tiene donde 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 están tiene una adición al superataque tal si el ki es 24 ok creo que además tenía medio chance bueno si pillas 7 orbes ya sabéis que tenemos ese 100% de esquivar pero el personaje de por sí no cambia orbes no cambia orbes salvo que perdamos un poquito de vida pues como no cambia orbes gente un poquito un poquito de esquivar yo creo que habría que meterle eh tiene medio chance de esquivar de por sí si no me equivoco pero no lo encuentro eh aliados tal no sé qué tal 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 no sé dónde está a ver eh eh va de vale gracias alto chance de esquivar el ataque enemigo vale que no lo encontraba ok alto chance de esquivar 50% de esquivar vale si os la queréis jugar a eso está bien es 50% os puede salir muy bien os puede salir muy mal yo si queréis una referencia lo tengo con 20 de adicional y 6 de crítico que pasa que este personaje puede llegar a números de ataque bastante bastante altos y no tiene ninguna manera de hacer el crítico vale pero seguramente mi build sea bastante bastante pocha le puedo meter skill orbs para mejorar tanto el chance de esquivar como el chance de crítico vale que es ahí lo que quiero aprovechar full pero ya os digo si en algún momento el personaje bajáis o sea entráis al turno con 39% o menos de la vida el personaje va a cambiar todo el panel a orbes amarillas y vais a hacer muchísimo daño y obviamente lo que renta ahí es que sea crítico eso ¿sabes? en plan porque ese daño es muy 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 tocho pero ahí ya cada uno a su cosa yo prefiero buildearle la defensa con este va más seguidamente resist ataque y defensa tira el adicional super ataque al llegar al 24 que es el greatly resist ataque y defensa y luego pues me gustaría que tirase otro por eso le tengo puesto 20 de adicional pero insisto las skill orbs que me vayan tocando de muy bosses no de de super bosses intentaré darle algún adicional o sea nada adicional sino crítico y esquivar para así compensar un poco toda la movida ¿vale? más o menos ok eso es al menos la idea que tengo si no me toca ninguna skill orbs me lo va a tocar comérmelo con patatas luego el ultra instinto gente tiene 77% de crítico ¿vale? no hace falta que comente mucho más 77% de crítico adicional o esquivar a gustos ¿ok? adicional o esquivar completamente a gustos es un personaje que tiene muchísimo crítico no hace falta más en plan real no hace falta absolutamente ni una pizca más el esquivar para potenciar el chetarte cada vez más por todos los ataques que esquives etcétera o el adicional para hacer más races, attack y defense en el caso que te comas un golpe no hay mucho más que comentar este man si no queréis subir a estos personajes a este personaje gente no lo subáis lo probé hace poco en la redzone del golden freezer y madre de dios un básico 300.000 no tiene ninguna habilidad defensiva no tiene nada literalmente nada no tiene nada no tiene nada es literalmente pues eso personaje para torneos si queréis meterle crítico para que el personaje haga críticos GG pero de verdad no tiene ninguna habilidad defensiva así que el esquivar tiene que ser un obligado la verdad pero es es una vergüenza este personaje gente es una vergüenza es una vergüenza este personaje que este personaje sea de 2023 que locura que locura es vergonzoso este personaje no quiero ni comentar de verdad es que que no exista sería algo mejor para nosotros luego esto manes masivamente raise attack y defense con el super ataque da attack y defense más 22 para los aliados durante dos turnos o sea que es un support bastante bastante loco y no tiene tampoco ninguna mecánica defensiva un esquivar no le viene nada 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 mal vale esquivar y adicional el daño gente solamente lo vais a tener contra freezers y contra freezers el personaje ya tiene los críticos entonces el crítico no le sirve para nada porque es que si no no vais a llegar nunca al daño potente sabes yo creo que otro personaje que adicional esquivar más esquivar que adicional pero ahí estará ahí está el man luego este guacho esta que a defensa adicional tiene tanqueo vale cuánto era era daño he recibido más 26 por cada super ataque o sea menos 26 por cada super ataque que haga durante el mismo turno yo me lo he probado con full adicional he tenido mala suerte en los adicionales y me he quedado con una cara de payaso increíble muchísimas gracias Jordi por la suscripción muchas muchas gracias entonces aquí que cada uno vea lo que quiera no hace daño es un personaje que no tiene apenas daño así que los críticos sobran ya adicionales esquivar como vosotros veáis vale pero realmente es lo que hay con este personaje tiene tanqueo puede llegar a tener tanqueo si yo lo intenté llevar en la versión japonesa contra el blue kaioken contra la blue zone que ahora ya podemos tener contexto todos de como funciona y me ha llegado a tanquear eso si el turno que no hacía 3 super ataques y que solamente hacía 1 no me tanqueaba nada así que ahí que cada uno lo vea y luego pues este krillin gente yo no le ponía nada en el hidden potential porque va a tener eza en la versión japonesa literalmente dentro de una semana a lo mejor dos semanas así que simplemente a esperar así que sin más chavales espero que os haya gustado el video no os olvidéis dejar un pedazo de lacto flama nos vemos la siguiente chao chau chau Gracias por ver el video.